La boxeadora cordobés Ailén Graciela Durán continúa haciendo el llamado a todas las personas para sumarse a la colecta económica que está realizando para asistir a una competencia clasificatoria en próximos meses. Sí, pues ahora sí que el proceso que se va a llevar a cabo es este, hay varios eventos los cuales son preparativos para esta eliminatoria que va a ser en Tailandia. Esta es la última eliminatoria rumbo a Juegos Olímpicos en donde al parecer van a entregar al menos cuatro plazas para cada categoría de los boxeadores y pues ahora sí que este es un proceso muy importante ya que es calificatorio para Juegos Olímpicos. Hoy en día Ailén está considerada como una de las mejores pugilistas en la entidad veracruzana en su peso, por lo cual tiene la confianza de estar en la selección nacional para los Juegos Olímpicos. Pues ahorita realmente necesito el apoyo de las personas debido a que pues todo esto corre por mi cuenta ya que la federación no nos va a apoyar con nada y son aproximadamente, nos comentaron que 120 mil pesos para poder ir a Tailandia, entonces pues tengo de aquí a mayo para juntar ese dinero y pues si no junto ese dinero lamentablemente quedo fuera del evento. Ah, pues pueden contactarme por WhatsApp, mi número es 271-231-1573 y por Facebook Ailén Griselda Durán, por Instagram igual Ailén Griselda Durán y este, pues ahora sí que yo estoy aquí radicando en Córdoba, pueden visitarme aquí a mi gimnasio, se llama Escuela de Boxeo Sangre Guerrera, estoy ubicado en Guadalquilla de la Garza y pues luego en las tardes salgo a botear también porque necesitan apoyarme. Todas las personas que desean donar pueden comunicarse a través de sus redes sociales. Antonio García, RTV, Más Deportes.